El magazín de la radio Talento en Radio presenta Encuentro Digital 5PM Señoras y señores, bienvenidos a este encuentro digital que originamos todos los días a través de las redes sociales del magazín de la radio En Facebook, magazín de la radio En Youtube, magazín de la radio Recuerda, magazín de la radio todos los sábados de 12 a 2 de la tarde a través de la estación básica de Todelar La Voz de Bogotá Un agradecimiento muy especial a Da Vivienda Comenzamos El gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, anuncia a partir de mañana jueves Ley seca, toque de queda y pico y cédula para los 116 municipios del departamento Desde el jueves 7 de enero y hasta el lunes 11 de enero se impondrá la medida de aseguramiento en los municipios de Cundinamarca Según lo anunció el gobernador Nicolás García Era al tiempo que destacó la importancia del autocuidado, ya que al día de hoy se registra una ocupación de camas UCI de 75% Por eso, Cundinamarca tomará medidas a partir de este jueves 7 de enero y hasta el lunes festivo 11 a la medianoche Pico y cédula en los 116 municipios de Cundinamarca Ley seca a partir de las 8 de la noche, prohibición de venta y consumo de licor Y también tenemos restricción a la movilidad entre 8 de la noche y 5 de la mañana Salvo las excepciones que estarán establecidas en el decreto Invitamos a todos los alcaldes y alcaldesas, como siempre, a adoptar estas medidas en los municipios Y a toda la ciudadanía, a cundinamarqueses y a turistas Cuidémonos, si me cuido, cuido a los demás En este 2021 seguimos trabajando en el confinamiento Por consiguiente, en la casa de Martica hay un micrófono del magazine de la radio Hola Martica Hola, muchísimas gracias señor director Nuestro primer encuentro digital de este 2021 Un abrazo grande, grande, fuerte, virtual Y bueno, el Departamento de Salud de Washington Hizo un estudio para mirar qué profesiones, qué oficios Además de las del personal de salud, de los profesionales de la salud Tienen más riesgo de contagiarse del COVID-19 Por ejemplo, los trabajadores de servicios funerarios Dicen ellos que están muy expuestos Quienes cuidan cárceles Quienes mantienen contacto y atienden, cuidan a los reclusos Dicen también que están en una alta exposición Y que deben cuidarse mucho más Los profesores o los cuidadores en los jardines infantiles Especialmente pues quienes están en contacto con niños Con menores de 5 añitos Los peluqueros, los barberos También dicen que los conductores, los asistentes de las ambulancias Conductores y asistentes de ambulancias Los bomberos, personal que atiende en los aeropuertos Y los auxiliares de vuelo Entonces pues todas y todos a cuidarnos mucho más Pero quienes están en contacto con público Pues es importante también mantener todas las medidas Lavarse las manos muy seguido Ojalá doble tapabocas sería como lo ideal Y esas máscaras transparentes o unas gafitas Para que las micropartículas de saliva De la gente a la que están atendiendo Pues no les llegue a los ojos Bueno, la Organización Mundial de la Salud Está muy pero muy preocupada Porque China nada que aprueba su ingreso O el de una misión De médicos, de científicos Para ver dónde se originó el coronavirus Y por qué se transmitió Según lo que hemos escuchado De animales a los seres humanos Los investigadores pues son de Estados Unidos Obviamente también hay de Japón De Rusia, de Reino Unido De Dinamarca Hay otros que irían Que son de Australia Y estarían ahí también haciendo la investigación De Vietnam, de Alemania Y de Qatar Ellos están listos para llegar a la China Y ayudarnos a descubrir A investigar qué fue lo que pasó Y qué es lo que sigue pasando Bueno, hoy Mario Salcedo Publicó en sus redes Publicó en Instagram Lo siguiente Leanlo ustedes Dios Tú solo dame salud Que yo lucho Por todo lo demás Y eso sí es muy cierto Con salud logramos muchas cosas Logramos alcanzar las metas Salir adelante Y ya el resto vendrá Pero si estamos sanos Pues además hay que trabajar Para lograr esa salud En todos los sentidos Salud física Pero también la emocional Entonces pues vamos a lograr Llegar O cumplir esas metas Un abrazo virtual Y muchísimo juicio Con los protocolos De bioseguridad No nos confiemos Por favor Y recuerden esto Yo ya se los había comentado El año pasado Se los había compartido No se puede tener Una vida positiva Con una mente negativa ¿No? Nunca olviden eso Un abrazo virtual Y nos volveremos a encontrar Mañana Martica Muchas gracias Nissan licencia Tecnología De forma gratuita Para apoyar La lucha Contra el COVID-19 Nissan Está licenciando Una tecnología De bajo costo De acuerdo Con los términos De la declaración De acceso abierto IP contra COVID-19 A la que la compañía Se unió En mayo de 2020 Al firmar la declaración Nissan Nissan Acordó No buscar Compensación Ni hacer valer Ninguna patente Modelo de utilidad Diseñado O reclamo De derechos de autor Contra ninguna actividad Destinada A combatir La pandemia La licencia Son para múltiples Productos Desarrollados por Chino Corvo Y Seiko NPC Corporation Chino Está utilizando La tecnología Nissan Para desarrollar Fabricar Y vender Dispositivos De medición De la temperatura Corporal Sin contacto Detectando rápidamente Temperaturas Elevadas Seiko NPC Ha desarrollado Sensores Bajo una Sublicencia De la tecnología IHI Aerospace Estos se utilizan En dispositivos De medición De la temperatura De la superficie Corporal Sin contacto Para varias Empresas Los dispositivos De medición Se utilizan En instalaciones Como escuelas Aeropuertos E instalaciones Médicas Para ayudar A prevenir La propagación Del COVID-19 Finalizamos Este encuentro Digital A través De las redes Sociales De el Magazín De la radio Recuerda Esta semana Solamente Hay tres zonas Tres localidades En alerta roja Usaquén Engativá Y Suba Por consiguiente Quédate en casa Lávate las manos Ahí nos vemos Encuentro Digital 5 PM Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn